Este domingo en Cuarto Poder Su nombre inspira miedo por las calles sin ley del Callao Pero ahora es Wilbur Castillo quien teme Tras la polémica liberación de sus antiguos rivales, los Nole Una crónica del peligro en tierras chalacas El personaje inolvidable que sigue cautivando a todos se nos pone maduro El eterno niño del barril ya sopla 40 velitas, reviva sus momentos de oro Cuarto Poder, este domingo a las 8